Chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un nuevo día de recompensa Semana, donde como sabéis, mañana comienzan los Future Star Por lo tanto, vamos a estar preparaditos Además chicos, el equipo de la semana es bastante flojo Está Goretzka, está Insigne, está Pereira Pero el resto del equipo, la verdad, que es muy muy flojo También tenemos a Nacho, pero el problema de Nacho Es que la han puesto como lateral derecho Y chicos, ya os digo que es posible que hoy No me vuelva a dejar abrir las recompensas Como estáis viendo, ya estoy recaudando un montón de sobres Vienen los Future Star Quiero hacer un pack opening bestial con sobres de SBC He hecho un montón de SBC de ligas Voy a hacer todavía más para un directo este sábado Así que chicos, vamos a comenzar con los chicos Luego volveremos a mi cuenta Aparte, vamos a hacer también los dos moments que tenemos Tanto a Remy como a Jovid Así que no me enrollo más chicos, empezamos con ellos Y venga, luego volvemos a abrir lo mío Venga, empezamos con Javier hoy ¿Qué tal estás Javier? Muy bien, aquí estamos otra vez Bueno, una semana más Elite 2 tienen esta semana Los rojos ya hemos dicho que no hay mucho Pero vamos a probar suerte, ¿no? Sí, a ver qué sale Venga, me han dicho que quieres el lateral, a Pereira Sí, normalmente tengo más suerte en los rojos que en los otros Eh, que tengo ojo, a De Jong Sí, De Jong, que ojalá fuera el de Barça Sí, ojalá A ver, segundo rojo Uy, pelea Pelea, ¿no? Sí, por medio ha estado bien Sí Para un SBC o lo que sea O si no, para una mejora de rojos Y el tercer rojo Madre mía Este mismo, ¿no? Yo no sé Bueno, pues ya habéis visto que los rojos Bueno, tampoco esperábamos mucho esta semana Porque no hay mucho donde elegir ¿Y los sobres te labro todo o no? Eh, guarda uno para mañana El de 100K Guarda uno Venga, vale, guardo uno de 100 para mañana Mira, empezamos con un mega sobre A ver, mega sobre para Javier Ya sabéis que tenéis sus redes sociales abajo en la descripción Venga, ¿tienes paneles? Ay, no camina No camina Holandés Tuve mucha suerte ya en los Totti Me salió ahí a... Te salió de Jong, ¿no? Eh, De Bruin, sí Ah, De Bruin De Bruin, De Bruin ¿Pero transferible o intran? Transferible, transferible Joder Tres millones, creo Ni tan mal ¿Y lo tienes o lo vendiste? Eh, lo vendí al instante Bueno, pues mira Tres milloncitos muy ricos A ver, segundo sobre de 35 Que también tiene paneles Pero tampoco camina Vale España Delantero Ay, Paquito Alcácer Paquito que dicen que viene para el Villarreal, ¿eh? Jo A la Liga A la Liga Bueno, esto fuera Y dejamos ahora con el sobre de 50.000 Luego abrimos uno de 100 El otro de 100 Eso lo dejamos para mañana Para los Futur Star Mira, también tiene paneles del de 50 Es If, pero no camina ¿Cómo sabes que es If? Porque es más amarillo lo que cae Ah, bueno No me puedo creer que hasta la altura No se pasa eso todavía No, la verdad es que no Bueno, un If Y Cardi Bueno, 85 de media Waris Y venga ¿Cuál de los dos te hablo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Eh... Izquierda Venga, el de la izquierda Creo que este es el Intrans Puede ser, no sé Es que no se sabe el orden Camina El de 100 este ¡Uy! Salah, bueno Creo que es intransferible Pero está bien Bueno Ojalá y sea transferible Mejor Salah de media 90 Ni tan mal, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy contento A ver si es transferible O intrans Porque tenía dos Es intrans Joder, doble caminante Y Sobre, ¿no? Sí, sí Doble caminante ¡Uy! Bueno Espérate, te voy a cambiar el If Bueno Muy bien El otro de 100 lo dejamos para mañana Y el de los 3 si lo abrimos Sí, sí A verlo Venga, vamos ¿Cuánto vale el Ricardo Pereira? ¿Lo han mirado? 150 creo Y Goretzka va a ser el más caro, ¿no? ¿Camina? Creo que sí ¿Francés? Nada, Plea Plea, 86 No, no No, hay Moyet, ¿no? Moyet ¡Oh, qué mierda! Y por detrás de Moyet no puede venir nada, ¿verdad? Creo que no Bueno Bueno, a ver El Salah no ha estado mal Obviamente es intransferible De Johnny Portu Bueno La verdad que bastante flojito Así que nada, ya sabéis Tenéis las redes sociales abajo de Javier, chicos Y ahora Vamos a ir a la cuenta de César Vale, chicos Estamos ya con la cuenta de César César además me ha dicho que tiene Mejora de Fuchambio en hoy Esta semana ha pecheado Oro 1 O sea, al llegar ahí que César normalmente siempre suele hacer Elite 2 Elite 3 Hizo hasta un top 100 este año Y esta semana Oro 1 Igual tiene hasta suerte A ver, César Primer rojo para ti Y tenemos Uy, Goretzka El mejor Además me dijo Quiero a Goretzka Pues ahí lo tienes Que es espectacular lo de esta cuenta Y además Las otras selecciones no estaban mal Y el segundo rojo Pues ya el segundo rojo peor Moyet de media 84 No está mal El Goretzka no sé lo que valdrá en el mercado Pero Es una muy buena carta Y a ver Antes de abrir todo Vamos a hacer la mejora de De Fuchampions A ver La tengo por aquí Ya habéis visto que tiene hasta la Tiene Mbappé Suerte la verdad que ha tenido A ver La tiene por aquí preparadita Y yo lo que voy a hacer es Directamente Enviamos Y a ver A ver César Como te toca Alguien bueno A ver Normalmente estas mejoras Yo siempre que las veo por Twitter Son 2.86 Y como mucho 1.87 Y todo de mierda Pero César Ya sabéis que es especial Bueno Erisen A ver Tampoco es nada del otro mundo Pero bueno Además va a ser la mejor carta de Erisen Que va a tener Pues ya sabéis que se ha ido al Inter de Milán Erisen 89 Y ahora chicos Nos vamos a ir a por los sobres Transferibles Que a ver Vamos a comenzar con el Megasobre Sobre de 35.000 monedas A ver César El Megasobre Que tiene paneles Que no camina Sería demasiado pedir Francés Este me ha hecho de Mele Ay Lo he agafado Tobin Es que normalmente Suele ser por delante De Embele Que Tobin A mi al menos Me ha tocado más veces Este jugador Esto fuera Vamos a abrir El sobre De 50.000 Y luego Dos sobres de 100 A ver El sobre 50 Que tiene paneles también Que no camina Portugal Lateral derecho Bueno No está mal Cancelo Cancelo Que costará todavía 10.000 monedas Mínimo 10-12.000 monedas Seguro Yo cancelo Sí, por ahí Ya esto lo guardamos todo Y a ver Los dos sobres de 100.000 Hombre, estaría bien También sacar un icono ¿No? A ver El de 100 Esig Pero no camina Marroquí Uy, Marroquí, perdón De Túnez Si no me equivoco Gurler Espérate, espérate Que a lo mejor La geografía Yo Tengo problemas Con las banderas Que igual ¿De dónde es? Es de Turquía Claro, claro Es que la geografía La geografía La tengo jodida Yo Pepe por detrás Y a ver El segundo de 100.000 Chicos Antes de irnos Con la cuenta de Danico Hoy no está Pero me ha dejado su cuenta Y el último Para César Que tampoco Camino Qué mala suerte Los rojos Muy bien César Como siempre Pero luego Las cosas transferibles Pues nada Un toliso Y por detrás De toliso Obviamente No puede venir nada Así que Toliso Hradekid Sánchez Adúrez Poco más chicos Ya sabéis Tenéis su Twitter abajo en la descripción Y ahora Vámonos con Dani Vale chicos Al final No hemos podido abrir La cuenta de Dani Porque me tenía que dar un código No me contestaba Bueno pues vamos a abrir Las mías No pasa nada Por una semana Que no esté Dani Y a ver Que me dan Mega sobres Uy que buenos sobres No Ya digo que no sé Si voy a poder abrirlos Porque tengo Todos los sobres Esos que tengo Guardaditos Para el fin de semana Y a ver FUT CHAMPION Chicos Es que realmente Con el equipo de la semana Que hay Me da exactamente igual El que me toque O sea Te diría que Goretzka Es el que más quiero Pero claro Decir Goretzka Es ir a lo fácil A ver Primer rojo para mí Uy Ricardo Pereira Vale Bien Posiblemente Si no el mejor El segundo mejor El problema es que claro Te paras a pensar Y yo aquí tengo A Arnold Intraferible Tengo a Lala Intraferible Claro Con mi club de Intraferible Chicos Es muy difícil Ya que algún jugador Me valga Pero bueno Ese Ricardo Seguro que en alguna Plantilla lo utilizaremos Y el segundo rojo Bueno El segundo rojo Va a decir Voy a pillar A A este mismo Por si hay algún desafío De la Premier O lo que sea Que sea Marcando goles Así que El Redmon Este Venga Tenemos esto por aquí Chicos Y ahora Antes de abrir Todos los sobres Porque ya os digo Que no sé si me va a dejar Vamos a hacer Los SBC Vamos a conseguir Primero A Remy Un Remy Que sale en torno A las 50.000 monedas Yo todas las plantillas Que he utilizado Tanto para Remy Como para Jovitz Son jugadores Que diría Intraferible Como estáis viendo Aquí Para Remy Nos piden Una plantilla De 84 de valoración Yo he utilizado Prácticamente Todos los jugadores De la serie A A excepción De Tadid Y a excepción De Zijet Bueno También sí que verdad Que a Pizzi Le he tenido que colar Por ahí Pero como veis Todos los jugadores Son intransferibles Por lo tanto Una plantilla De 50.000 monedas Que nos la ahorramos Enviamos plantilla Y conseguimos La primera carta Momentos Una carta Momentos Que seguramente Para FUT Champions No la voy a utilizar Pero para hacer desafíos Esta carta Me puede venir Muy muy bien Ahí está Remy La verdad Que los números No son nada malos Como estáis viendo 88 de ritmo 88 de tiro 75 de físico Que no está nada mal Recogemos A este Remy Y lo vamos ya Directamente chicos A conseguir A Joby Para conseguir esta carta Chicos Tenemos que entregar Tres plantillas La primera Es con al menos Un jugador de la Bundesliga Con al menos Un jugador del equipo De la semana Como estáis viendo Todos los jugadores Son de la Bundesliga Todos Son intransferibles Incluido El jugador Del equipo De la semana Es una plantilla Que sale en torno A las 30.000 40.000 monedas Si no me equivoco La entregamos Y nos llevamos Sobre De mezcla De jugadores Premium No está mal Obviamente En sobre Y no es que sea Nada del otro mundo Pero Ahí lo tenemos Segunda plantilla Es una plantilla De 84 de valoración Nos piden aquí 75 de química Como estáis viendo Todos los jugadores Son de la Liga Santander A excepción De Iker Casillas Como estáis viendo También Todos los jugadores Son Intransferibles Todo de las mejoras Que hemos ido haciendo Estas últimas semanas Supongo que ahora Con los Future Stars Nos volverán a poner SBCs A ver si nos pusieran Los Player Pit Que la verdad A mi me dan muchos juegos Podría venirse FIFA Bingo Se podría venir también Directo Con un montón De mejoras Y para completar A este Luca Jovi Chicos Nos quedaría La plantilla De 85 de valoración Que como estáis viendo Hemos metido A Bernardo Silva Bueno Bernardo Silva No lo veis Metí a Bonucci Depay Perratti Chesni Todos Otra vez Jugadores Intransferibles Por lo tanto Estos dos jugadores Me los he sacado Como quien dice Gratis Obviamente Gratis no son Porque todas esas mejoras A mi me costaron Bastante monedas Hacerlas Pero al final Son jugadores Que tenía por ahí Intransferibles Que me pueden volver A tocar Y por lo tanto Prefiero limpiar el club Y tener todo preparado Por si nos ponen mejoras Este fin de semana Y ahí tenemos A este Luca Jovi Un Luca Jovi Que como veis Los números Son muy buenos Quizá le falte Un pelín de ritmo Ya os digo Que seguramente Este jugador Lo utilizaremos La semana que viene En mi plantilla De FUT Champions Así que chicos Recogemos a este Jovi Y nos vamos ya Hasta el mercado Y vamos a ver Que sobres podemos abrir Bueno Pues estoy viendo chicos Que me deja abrir La verdad Bastantes sobres Pero lo que voy a abrir Es uno de oro único Uno de 50 Y un mega sobre Yo creo que eso Está bastante bien Todo lo demás Lo vamos a dejar Para el directo Que tendremos Este fin de semana Y mira El sobre de oro único Tiene paneles Toti Caminante Portugal Extremo derecho Bernardo Silva Me cago en la leche Si llega a ser delantero Centro Hubiera sido la sacada Absoluta No está mal No está mal Para el sobre Que era Un Bernardo Silva Está muy muy bien 87 de media Este Bernardo Silva Cancelo también Bueno Pero que pasa Que me cuenta Con los portugueses hoy Encima también Hemos sacado antes Al Ricardo Pereira Vale El de 25 está Vamos a abrir ahora El mega sobre El sobre de 35.000 A ver El mega sobre Este ya no tiene paneles Y para terminar chicos Vamos a abrir el sobre de 50 Si no tiene paneles El de 50 Abro uno de 55 Obviamente No podríamos despedir con eso A ver Vamos a abrir el sobre de 50 El sobre de 50 es este Ya digo que obviamente Mañana voy a abrir Ronda de sobres No tiene paneles chicos Esto no podemos terminar Con esto Que a lo mejor Si tiene paneles A lo mejor es fake panel Gabriel Jesús 82 Pues vamos a abrir Un mega sobre único Uno de 55.000 Gabriel Mendy Que se puede vender Esto si que lo descartamos Y a ver El mega sobre único Que lo tenemos por aquí Para terminar Que Dime que tiene panel Tiene panel Nos despedimos con No caminante Argentino Delantero Bueno Al menos unos 35 de media La verdad Que para la mierda Que suele tocar en rojo Normalmente No ha estado nada mal Yo me he llevado Un Ricardo Pereira A César Le hemos sacado un Goretzka Por lo tanto Salgo Insigne Hemos sacado los mejores Así que chicos Dejarle like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chicos Si juega cacho partidazo Si juega aplastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Y que no vale